Hola amigos, muy buenas tardes, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estamos aquí, hay chiques felices y contentos, como siempre, toda actitud, ¿verdad? Chiquitines pines. Mateo, ¿qué tal? Sí, aquí estamos, contentos, con ánimo, tío. Yo le alegro la vida a usted, a usted, a usted el andulzo. Y cuando le da el azúcar, pues no me gusta. Vaya, entonces ahí está la pareja, Jova y Manuela, ¿qué tal? ¿Cómo están jóvenes? ¿Todo bien? Todo calidad. Yo le quería decirle unas palabras a mi esposa. ¿Qué vas a decirle? Ahora la veo más bella. Ese espejo que está ahí de claro, no es nada a la comparación del brillo que siente mi amor por ella. Ese es el mío, no es nada. El mío es más puro. Ah, ¿usted es huevo de espejo? Giovanni, lo que me prometiste hace pocos días, ¿dónde quedó eso? Teo, el amante. ¡Dale, teo, yo soy la otra! ¡Dale, teo, dale, dale! O sea, que yo soy la otra. Decílo, Mález. O sea, que yo soy la otra, dígalo, pues. Uno, no, solo dígalo. Decílo, pues. Decía así, con el mismo tono, o sea, que yo soy la otra. Dale, pues. O sea, mirate. Dale, dale. 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 O sea, que yo soy la otra. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo le arras la mano? O sea, hay una otra. ¿Cómo le arras? O sea, que yo soy la otra. ¡Ja, ja, ja! ¿Diste aquí? O sea. Bueno, pues, o sea, el día de hoy estamos aquí felices y contentos. Sí. Marley nos comentó que hay sorpresa. Hay sorpresa. Sí, es una gran bendición. Ay, jola. Para alguien del grupo va, entonces voy a vendar. Pero, ¿quiénes van a entrar a la jugada? Solo los dos sapitos no. Ay, jola. O sea, que yo también. También. Ay, ya me emocionaron. O sea, que hay posibilidades. Porque nunca me habían llamado para acá. O sea, que cuando yo grabo ni me llaman nada. Ay, ojalá, Mali, ojalá. Sí, Mali. Sí. Yo no sé. Dice la Mali que no se me va a entregar. Pero sí, la Mali sabe, mamá. ¿Da pistas? No. ¿Cuántas decenas? No. ¿De cuántos ceros? La bendición no tiene precio. Vaya. Voy a vender los ojos. O sea, de que. Vaya. Money, money. ¿Qué significa money en inglés? Sí, pa. ¿Dinero? Yo digo que sí. Vaya, entonces, ¿quién va a venir a grabar, pues? Oye, yo, yo, yo. Yo, yo, yo diré que pito, pito, pito. Pito quiere ver. Vaya, pues. Pito quiere ver. Quiero no grabar, dice. Vamos a destrozar a la mandala de Ailes. Es porque que venga a grabar ahí. ¿Cómo le haría? Por si me miran, jalando ayer. No, qué grave. Vaya. No, sentate vos también, amor. Porque ahí va a participar de 100%. Yo dijo definitivamente que la mandala ya no. No, porque yo no sé nada. Por eso estoy preguntando. Bien, le ha entrado la juan, entonces. Sí, por eso ya vengo. Está agarrándolo. Está bueno. ¿Y cómo le voy a dar? ¿Qué voy a hacer yo? Y no le voy a pasar, wey? Ahorita. Y no, yo voy a amarrar los ojos. Ah, es que estoy bien, bien mulo. Sí, voy a dejar. Estoy bien músculo, músculo. Te veo, no te la juro. Te veo, no te la juro. Mucho mulo. Mucho mulo. Manuela no se mira el tuyo, bien se mira, para que se mire a Bayoba Allá se mira el trapo blanco, ve Bayoba es mañoso Bájalo bien Marlin, bájalo bien Yo voy a estar compartiendo en Jenny Tapale bien Tapale esa la nariz, descomponérselo No, ahí no miro nada, soy sincero Mentira, mira para abajo Tapale esa la nariz Yo igual, mira eso y sintiera que yo sin... Mira cómo se mira ahí, que tantías, van a levantar la mirada Yo también miro, miro, ve Usted mira tiene, de verdad Levantenlo, levanten, haga la cara para rir, levante su cara Ah, bájalo pues, bájalo, bájalo un poco O sea que hay que ser conscientes de cerrarse ahí mismo Ahí si en él yo va, entonces si se las hace a la Manuela y a la donna Cristina Marlin Entonces ahí si de que Está bien Amarrale bien a la Manuela Se hubieran puesto parado mejor todos Parate yo, pasaré a la Manuela y a la donna Cristina también Oye que abo Malin, ¿qué está pasando? Malin, pero machín Va a entrar entre mí, si no yo grabo Destrozame una vez No, no, gracias grabo Pura la, mi corazoncín Vaya, entonces No hay derrota No hay derrota No hay obstáculo, que uno tiene que traspasar esos niveles Es de luchar Es de vencer Es de vencer el enemigo Enemigo Vaya, de Cristina no sale a mover Quietos pues Vaya, entonces quédense ahí todos Chepe Quieto Quieto, espere, espere Levanta la cara La cara para abajo Ahorita todos O sea que todos van a estar vendados Vaya Entonces ahí si que A la cuenta de tres Todos se van a destapar los ojos chicos Sin hacer trampa Doña Cristina, Manuela, Giovanni, Mateo Ya Ok Pero Párense Párense Está bien aquí Bien, calidad Calidad Pero todos Todos vamos a contar Y todos vamos a gritar sorpresa Vaya Agarren su trapo pues Todo Doña Cristina agarren su trapo también Si Esperen, esperen Esperen Va Doña Cristina agarren su trapo bien Todos Todos Yo también ya no tengo Vaya Pila A la una A la dos Y a la tres Decile, decile Felicidades Me voy a ser papá Todavía Ay, yo 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 Vas a ser papá Otra vez Ahorita si viene el Giovanni Ahorita si viene el Giovanni Sin palabras Sin palabras Dos niñas Dos niñas Dos niñas Dos niñas Acer papá Otra vez Ya hay un chiquitín aquí Ah, si Ya hay un chiquitín Que sorpresa Dios mío Yo Pero fue con mucha pista Pero fue con mucha pista Es una gran bendición de Dios Porque Si es un gran Un gran regalo Dios sabe como es que nos Nos hace Dijo entonces Muchas gracias Mi amor Por tener Dos A la doña Cristina Dentro de nueve meses Estamos viendo Un bebé Se va Dos meses Dos meses Según Ya O sea que Siete meses Entre siete meses Ya Yo Es que no se puede creer Es una broma Que 100% digital Estás embarazada Ahora entiendo El malestar De ella Eso si Era Y es del tío Híjole Que sorpresa Se dejó llevar Hoy si se dejó llevar Yo Alzó Lo metí en mi bolsa Me lo metí en la bolsa Sin darse ¿Sospechaste algo o no? Nada No Yo Si sospeché Si Porque Porque Fuimos a comer Lejos Yo Eso fue Mi único Sopecho Pero Saber Yo Dije Que había Unos Sopecho Para Algo Lo iban A comprar Nosotros Y Se lo iban Vamos a venir A entregar Eso fue Pensé Nunca Compramos Nada Y no Venimos Y vos Dijiste Solo comer Venimos Entonces Dijiste No Regresaba Gracias Por mi comida Dije yo Porque Vimos a comer Un pedazo De pollo Ajá Ajá ¿Cómo se está Se fue con su tía Se fue con su tía Vaya Entonces Ahí sí Vamos a hacer Un besito Con mi esposa Celebrando Con mi nena Que ya va a tener Un servadito Ajá Qué alegría Qué alegría Usted Se emocionó Bastante Es una bendición Pues yo Tanto No lo voy a tener Yo Pero Deseate Nuestros Nuestros Sí Le dije A ella Cuando todavía Y qué rato Le dije Sacafir A hombre Aquí estoy Yo todavía Le voy a ayudar Porque Uno no sabe Por qué rato Uno se enferma Y les va a ayudar Que se va a cargar Sus nietos ¿Te va a cuidar? Sí No importa Las veladas Ah no Tomó Así es Ay ova En lo que quedas Amarrado Lo sospechaste Que era la sorpresa Para vos Bien Dije que si hay Sorpresa Por eso dije yo Esta es la sorpresa Pero Pues no No me Mi niño O sea que Vos pensaste que era una sorpresa Alguna otra cosa Para vos Sí ¿Cuándo? Viste los dos Dos rayas Dos rayas Yo pensé que Tres iba a haber Híjole Qué alegría Ahí sí De qué Ajá Ya quisiera que Yo te iba los nueve meses Y ya O yo Ajá Yo así Cuando supe Era eso Sí Pues entonces No sale así Pues le agarra Como sueño Una pereza Todo Un montón Es cierto Entonces ahí sí Que gracias a Dios Pues ahí estamos Felicidades Pues Felicidades Felicidades Felicidades